...un patrimonio, una colección, y al mismo tiempo ponerla al servicio de la educación y el tenente de la sociedad. A lo largo de más de dos siglos ha cambiado la sociedad, pero no tanto el museo. Esto era así hasta hace unas décadas, cuando incumbe la revolución digital y la comunicación a través de Internet. Nada va a ser igual a partir de entonces. Las nuevas tecnologías, principalmente Internet, ofrece a los museos tradicionales una oportunidad inédita hasta ahora para completar de una forma universal su misión de estudio, educación y discusión de su patrimonio, en nuestro caso del arte. El Museo del Temprado abre prácticamente todos los días del año con un horario muy generoso. Recuerdo cuando en 2012 renovamos el convenio de colaboración con Telefónica, lo hicimos abriendo los siete días de la semana. Fue una iniciativa de extensión pública del museo que además de un éxito, contrastado ya con el paso del tiempo, ha estimulado a otros museos internacionales a seguir ese camino. Pero este esfuerzo de ampliar las posibilidades de acceso de la visita presencial sigue siendo muy limitado, si lo comparamos con la accesibilidad que generan las plataformas digitales del museo, su web, sus aplicaciones, su comunicación con las redes sociales, etc. El Museo del Temprado no solo está abierto todos los días, sino a todas horas. Todo un cambio de la cultura, de la institución y, como digo, una oportunidad revolucionaria para proclamar la conquista definitiva de la democracia del arte que significa el museo. El Prado cree totalmente en esa alternativa de futuro y lleva desde hace años trabajando a la cabeza de la innovación en este campo. En 2007 pusimos en marcha la primera web, lo que Podemos merecía que se llamara entonces su primera web. Fue también gracias a la colaboración de Telefónica, en 2008 pusimos a disposición de los usuarios globales las imágenes y la picture de 15 obras maestras del museo. Pocos años después creamos una típida red de relación a través de las diferentes redes sociales y de comunicación de los contenidos en torno al museo. Y ya son cientos de miles de personas los que forman ya una comunidad de intereses cercanos al Prado. Este mismo año editamos las primeras aplicaciones y nuevamente con la colaboración de Telefónica hacemos accesibles todos los archivos de vídeo y audio de la actividad académica del Museo y de la Fundación Amigos a través de las plataformas iTunes U y Miriada X. Nuestra confianza ha ido creciendo, pero también nuestro conocimiento para desarrollar esta nueva experiencia del Prado, como así llamamos a esta web que presentamos hoy. Esta nueva web es una de las últimas y desde luego la más definitiva respuesta a este reto del mundo digital. No se trata tan solo, como digo, de una puesta al día de nuestra web antigua, se trata de un cambio copernicano en la cultura de difusión del museo y sus colecciones. Serán los técnicos los que expliquen a continuación el espíritu y las novedades de la nueva web, pero yo quisiera destacar tres novedades. La primera es que la conexión, las obras de arte que forman el museo y el conocimiento asociado a ellas son el motor principal de la web. Ya no es una galería online, no es una especie de cápsula que está dentro de la web, sino que la conexión es la que inunda completamente visual y desde un punto de vista de contenidos, el conjunto de la web. Para ello, se ha contado con un sistema de búsqueda semántico, una novedad dentro del ámbito de los museos, gracias al apoyo de la ingeniería EGNOS, que nos permite adaptar los contenidos de la web a las necesidades y a la intuición de los diferentes usuarios que se van a acercar a los contenidos de la web. De tal forma que ya no es, la web no es una forma simplemente de preparar la visita o de ampliar de alguna manera la visita presencial al museo, sino que es todo un sistema de conocimiento adaptado de modo igual a las necesidades de los usuarios. Y una tercera novedad es que la web va a permitir personalizar la experiencia del Prado. Cada usuario, cada visitante virtual va a poder, a través del canal Mi Prado, organizar sus propias visitas, compartir su experiencia del museo con otros usuarios a través de las redes, que creo que también es algo muy interesante. Todo ello yo creo que convierte a la nueva web del Prado, como digo, en una experiencia nueva y diferente de la visita presencial y pone, sin duda, al Prado la vanguardia de los museos internacionales en esta carrera en el mundo digital. El arte que conserva el museo, el arte del Prado, al lado de la sabiduría y el conocimiento, se muestra también, como no, la belleza. Y en este nuevo proyecto no hemos querido traicionarlo. Y de hecho, la nueva web, además de completa, accesible e interactiva, es muy, muy bella. Y esto se lo debemos principalmente al equipo que ha dirigido Carlos Navador en el diseño de la web. Se ha cuidado muchísimo el diseño de los distintos dispositivos, tabletas, operadores, smartphones, para que cada obra de la colección sea la protagonista, indiscutible de esta experiencia. Y la verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado. Solo me queda felicitar al equipo que ha desarrollado el proyecto, dirigido por Javier Pantoja, dentro del área de comunicación del museo, bajo las responsabilidades de Elena Gravido. Un equipo pequeño, pero extraordinariamente motivado, que han conseguido hacer realidad este proyecto. A este esfuerzo se ha sumado también la fundamental labor de los equipos de documentación del museo, bajo la supervisión de Javier do Campo, que han convertido la web del Prado en una especie de hiperprado, donde podemos abrazar el conjunto de las colecciones del museo y el conocimiento experto que tenemos sobre ellas. Pero todo esto no hubiera podido llegar a buen puerto sin la complicidad de Telefónica. Y muy en particular, de Carlos López Blanco y de María San Magallón. A Carlos estuvo, de alguna manera, acunando las primeras, hace 12 años, las primeras ideas de cómo introducir al Prado en ese mundo nuevo, absolutamente intronto, que era el mundo digital. Y me alegro mucho que puedas participar 12 años después en la apuesta, el largo de esta apuesta de cultura del museo. Y una vez más, en este caso, con el poderoso impulso de Telefónica, uno de nuestros principales benefactores, especialmente dedicado a todo lo que es la atención al visitante, tanto presencial como la comunicación digital. Muchísimas gracias, Carlos. Y la última información que doy con mi parte es que hemos querido celebrar este estreno de nuestra web con un programa especial, una especie de fiesta o de viaje que hemos organizado con nuestros amigos de Radio 3 que se han propuesto 10 recorridos temáticos y musicales que se llaman aquí en honor de las musas que se pueden descargar gratuitamente en el canal Prado y que 100 oyentes de Radio 3 van a tener la fortuna, el privilegio de disfrutarlas en vivo estos itinerarios esta noche, esta tarde noche, a Museo Cerrado. Quisiera agradecer también, en este caso, a Cristina Robisetti por la idea y la producción de esto, y a Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, por su colaboración y entusiasmo de ese otro pequeño pero maravilloso equipo de colaboradores que tiene Radio 3 y que lo ha hecho hoy día. Muchísimas gracias.